Ahí está la tabla. Aquí está. ¿Qué temperatura dice aquí? 3.91. Vaya hacia la tabla. ¿Qué dice 3.91 de presión? Si estamos en 4.10, 4.10 vamos a 3.91. Ok, y luego nos vamos acá a 115. Ahí está, ¿quién ve? ¿Ves? Discúlelo allí. Y ahora dice, tengo 118 PSID saliendo ya del PSID y ¿qué es lo que está haciendo el evaporador aquí? ¿Qué está haciendo el evaporador ya? Percibiendo líquido, ¿verdad? Líquido, refrigerante líquido y el evaporador está haciendo su trabajo. Abajo volvemos a registrar 40 de temperatura. Pero más abajo ya registramos 50 de temperatura. ¿Por qué cambió la temperatura? A esta temperatura, que no cambiaba de 40 a 40, ¿se le llamaba temperatura? Ah, ¿se le llamaba temperatura latente? Exacto. ¿Esta temperatura latente? Eso, eso se decía el chavo. ¿Ah? ¿Esta temperatura latente? ¿Ah? ¿Qué dije del termostato, verdad? Le ponemos el termostato y sacamos, ¿cuánto era? 115. Le correspondía a 3.91. Y ahora ya sé que allí hay esa presión de 3.91. La que yo la muevo de temperatura a presión. Digo, ok, medí que hay 115 de temperatura. Ahora me voy a la tabla y digo, ok, pues son 3.91. Y ahí, ¿dónde puedo yo medir con esta cosa? No se lo puedo medir, pero sí lo puedo medir con aquel. Y ya lo puedo medir, ay, le correspondía a tanto y está dando aquí de presión. No es muy viable. Es fácil de eficiente ese. Ese se pone en la pipa, se deslizca ahí en la pipa y se le pone ahí y le pones un té, ¿verdad? Ese té eléctrico lo pones y ahí lo mantienes sujetado y ahí te va a registrar la temperatura. Porque el otro, pues ahí estás con la pistola de los días, dentro de los dos se van a registrar más temperatura que no es. ¿Verdad? ¿Verdad? Más suficiente. La pistola, por favor, no la compren. la pistola del láser lo más va a dar es que esté picando en los ojos con el láser a los compañeros sí, sí, sí pero acá nosotros varía y el láser va a variar a diferentes temperaturas a diferentes distancias si hay que registrar la temperatura de aquí a allá no me va a la misma porque va a variar y hay diferente tipo de láseres pero la verdad nosotros el láser no ¿verdad? hay que a lo mejor traerlo más para impresionar aquí sé cuántas temperaturas pero en realidad no es la temperatura correcta ¿no? o cuando lo traes aquí colgado como es una funda y lo traes aquí colgado porque tiene un palazo chota jajajaja y bueno, así quedas ahorrado y los 3 mil láser ¿no? ay, qué difícil jajajaja ¿eh? no es lo que le digo ¿no? jajaja por eso no no lo compro para qué edad ok seguimos luego después al final registramos una temperatura de 40 y 50 a esta diferencia de temperatura ¿cómo le llamamos a esta temperatura ya? es una temperatura sensible una temperatura sensible ya no pudimos mover ya no pudimos monitorear y ahora ya sabemos que cambio de presión cambio de temperatura es una temperatura sensible y esta temperatura que registra de 40 a 50 esta estos 10 grados ¿de dónde salieron? ¿de dónde salieron esos 10 grados? ¿no es el que? uno va a decir que del libro bueno, ahí están jajajaja esos 10 grados están saliendo de el 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 es lo que se pretende enfriar ahora el evaporador dice allí que estaba a 75 grados de retorno ¿verdad? abajo está una flechita donde dice 75 grados de retorno de modo que estos 75 grados de retorno andaban por el evaporador y hubo 10 grados de absorción el evaporador absorbió 10 grados de calor y por eso se registró esa cambio de temperatura que son los 10 grados de su perfil lo que expliqué en la hojita hirviendo ¿se acuerdan? la hojita que está hirviendo en la humillición le metimos más calor aumentando la flama ya estaba en el punto de huillición de 212 grados y le aumentamos la flama no cambió de temperatura ¿cómo se le llamó a esa temperatura? latente mas sin embargo le aumentamos la temperatura absorbió el calor y aumentó a eso le llamamos una temperatura sensible y el cambio de temperatura se le llama el superquímulo la absorción absorbió el calor antes yo nunca me imaginé me caiga más para crear como en la vida yo nunca me imaginé terminar siendo instructor de aire cocinado refrigeración cuando en mi vida yo había tenido contacto de refrigeración yo me quedaba viendo pero me quedaba a este como un cliente como un cliente y un día le saco un este ¿se acuerdan de los picayeros? ¿eh? ¿me hizo? que son para picarlas y que le pico ahí cuando me bañó la cara lo bueno que no tiene mucho y se acabó pero ya ya me dejó de friado ya me dejó ya me dejó de aquí de aquí de fría pero una corteza que me dio mi jefe con el cito bueno pues le abrí el refrigerador este chico en todas casas pero ve cómo me di cuenta donde friaba y me decía yo me fría este güey entonces aquí pita y el que le pico es nada que yo fría pero yo pensaba que yo pensaba que en mi mente yo pensaba que friaba por medio de de este a lo mejor unos hielos que estaban pasando o algo así no sé los hielos que tenía ahí adentro que circulaban o algo así yo es lo que yo no imaginaba pero cuando yo vi que se escapó ese gas ¿verdad? que hasta pico acentito y dije ah este es un gas que llevan adentro pero ya hasta después como hasta los diez años después bueno diez quince años pues ya ya fui yo introducido a este pero yo nunca pensé terminar así pues si era muy curioso yo les llamaba los rallies a mi jefe también chicas si les tardó se veía el el ocupe no había rato entonces si 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 también si costaba bastante era un lujo yo le desarmé uno a mi abuelita mi abuelo siempre escuchaba no sé si ustedes me pasaban un programa que le llamaban este no, 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 pasaba un programa oh, el de tres patines, ¿se acuerdan? la primera corte si, ándale, la primera corte no, pues mi abuelo, todos los días ahí estaba viendo o escuchando porque hay risa y ese es el Señor y ese es el Señor y abuelito escuchaba radio oye, que patica y un día que se fue que lo agarro y pisando el pelo claro ya los tres patines fue un programa viejo anteriormente escuchaba tres patines a la reja si, no, no, pues mi abuelito me dio mi abuelito me colmó oye, si, mi abuelito si, si, si el médico me dijo que dice y, si chamaco ya me chingaste ese radio y entonces llegó yo tenía tu estepado y estaba haciendo una operación en todo el radio pero siempre es bueno tener esa intuición desde chamaco y después te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas ¿no? ¿sí? sí, sí, sí entonces si usted es inclinado así mecánicamente o que le guste andar trabajando en los zapatos este trabaja con ustedes pero si eres de los que normalmente no, no se te da para agarrar ni un metro ni una pan o un brofeo que si eres de los que les gusta más la pluma y el papel pues ya quédate ah, o la la música te gusta ya quédate sigue rascando las cuerdas ahí está entonces nos damos cuenta cómo el el TXP es muy importante porque aquí moduló lo suficiente para poder absorber esos 10 grados de temperatura el TXP es algo que desde su introducción hasta estas fechas todavía se sigue utilizando si ustedes se fijan aquí ahorita que se levanten yo tengo aquí de lo más básico de la refrigeración es lo mismo que se está explicando aquí lo más básico de la refrigeración dijimos que el número uno era el TXP después con el sabor nuevo después nueve después el evaporador son los cuatro componentes entonces yo aquí yo miro el ciclo básico de la refrigeración si se fijan acá de este lado yo tengo los colores que le corresponden a cada uno de las fases en este de aquí de este lado tengo yo que un el estado líquido el estado de los refrigerantes cuando sale de aquí el compresor en qué estado se encuentra no cuando sale el compresor en qué estado se encuentra no aquí está alta presión y alta temperatura alta presión y vapor alta temperatura este a esta pipa de aquí yo le dije que se llamaba la línea de descarga recuerdan la línea de descarga donde salía el gas caliente a alta presión y con una mezcla de solamente gas a vapor luego después pase por el condensador y este color que está aquí lo representa acá donde dice que sale ya a alta presión y temperatura líquida alta presión pero el líquido ya porque el condensador hizo su trabajo de condensar el gas a al líquido exacto luego ustedes pasamos por el mini device que viene siendo el TXV ese que está viendo allí después de pasar aquí que hizo el mini device produjo una caída de presión y temperatura además que está modulando para mantener el superficie ¿verdad? luego después tenemos un blower que le ayuda a succionar en el caso de aquí del libro nos muestra que hay 75 de retorno luego este blower está pasando por aquí 75 de retorno por eso dice warm condition return air 75 de aire está pasando por aquí ¿cuándo entra el evaporador en qué estado se encuentra el refrigerante? refrigerante líquido y gaseoso una mezcla refrigerante líquido alejón es líquido y luego ustedes que si miran estos dos puntos de aquí aquí y aquí es un color y este es otro es una mezcla es una mezcla de líquido y gaseoso luego ustedes al salión del evaporador tienen que ser 100% gaseoso acá está arriba low pressure low temperature vapor o vapor 100% gaseoso ya que regresa otra vez al compresor y sigue el ciclo es lo mismo bajo condiciones correctas bajo condiciones adecuadas este es el ciclo de la recuperación y aquí se debe de revisar todas las temperaturas si yo agarro mi termo bajo yo bajo y me da una presión de 393 ¿qué dijo allí? 391 sé a cuánta temperatura está saliendo tú o o o o o o o o o ¡Gracias!